Los goles marcados por JJ Sánchez y Alejandro Cabeza, jugadores que nacieron en las inferiores de Independiente, debutaron aquí en este escenario deportivo. Escuchemos y miremos la emoción sublime del fútbol, el gol, a través de Matches Deportes y de Razo Sport. ¡Qué importante el tanto de JJ Sánchez! ¡Porque el que se viene, ese es Fregue, el cachorro! ¡Vero inteligente, el cachorro! ¡Juego sin teleta arrebató! ¡Golazo! ¡Golazo de cabeza! ¡Golazo! ¡Golazo de cabeza! ¡Golazo! ¡Golazo de cabeza! 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 ¡Golazo de cabeza En diferentes partes del globo terráqueo se sintió con mucha alegría el triunfo del equipo ecuatoriano. Mi nombre es Henry Neacato. Felita, Inacosta. Desde Londres queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente de San Gorkí. Ahora nuestro equipo independiente está en la final de la Sudamericana. Un abrazo muy fuerte para todos los ecuatorianos que todos somos de Ecuador hoy día. Y también a Razo Sport, a Ramiro Razo. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Londres. Estamos muy felices, muy contentos de esta victoria. Saludos a todos los sanjorquileños y saludos a toda la familia por allá que los mira. Y que Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte y que en la final de la Sudamericana, pues independiente, sea campeón. Un saludo para Razo Sport. Gracias por esta linda oportunidad que nos brinda a los inmigrantes, a los que estamos a dos océanos del mundo, a los olvidados, pues me encuentro en el Reino Unido. Y quería felicitar de esta manera al equipo que está ahora en la gloria, que es el equipo del Independiente del Valle de San Gorkí, el lugar donde yo nací, donde muchos amigos jugaban cuando íbamos a verlos en el estadio de San Gorkí. Y ahora están en primera y casi llegando a su gran triunfo. Que sea lo mejor siempre. Éxitos con humildad para mi familia, para mis amigos. Un abrazo. Hasta siempre, Ecuador. Y San Gorkí en mi corazón y en mi alma. Hasta siempre.